hola hoy les comparto como nosotros hacemos cuatro días cuatro días cuatro casas al día fácil y rápido esta era la tercera casa que estuvimos haciendo para limpiar o para acelerar nuestra limpieza siempre nosotras ponemos a remojar un ejemplo aquí pongo a remojar la estufa con este fantastic que últimamente me ha estado gustando muchísimo mientras la estufa se remoja yo estoy haciendo el microondas mientras yo hago el microondas la otra señora que me ayuda está haciendo los gabinetes termino de hacer el microondas recuerden antes que digan que paso el mismo trapo tengo varios trapos del mismo color y también siempre estoy lavando para sacar la grasita y todo que hay por adentro paso el trapo con jabón no le pongo el fantastic por la parte de adentro porque no queremos que quede el olor y luego la comida salga oliendo a fantastic el fantastic utilizó solamente por la parte de afuera recuerden el secado es el toque final para que quede bien brillante retirar todo el jabón que hayamos puesto eso también es un truco muy importante y así me quedó este microondas después de haber terminado de limpiar el microondas yo me voy a hacer la estufa la señora ya terminó de hacer los gabinetes y ella está por el otro lado siempre empezamos de una esquina empiezo yo y ella empieza de otra esquina entonces ella que está haciendo ahí ella está haciendo la nevera por la parte de afuera y las encimeras mientras yo limpio la estufa y así nos vamos vamos haciendo y nos encontramos en la mitad que sería el fregadero así hacemos nosotras la limpieza fácil mientras yo estoy lavando el fregadero ella está sacando las basuras y sacando ya las cosas que no necesitamos porque porque nosotros por ejemplo hacemos entre dos personas los baños sacudimos entre mientras yo sacudo ella pasa la aspiradora bajo yo a hacer el baño pequeño y a empezar la cocina o hacer otra cosa y ella está trapeando cuando es necesario yo le ayudo a trapear también por ejemplo la parte de arriba entonces así nosotras no nos demoramos mucho y la limpieza para nosotras se nos hace mucho más fácil y no nos cansamos siempre la limpieza yo digo es en equipo ahora cuando estamos tres personas lo que nosotras hacemos es mire cómo me quedó esta estufa súper brillante bien bonita recuerde que yo no le pongo ningún aceite a los aceros inoxidables solamente con el fantástico y secar muy bien quedan así de brillantes cuando estamos entre tres personas como hacemos una hace los baños y por ejemplo la otra sacude y la otra es el aspirador la que está haciendo la aspiradora también trapea por qué porque la que sacude baja a ayudar la cocina y la persona que ya terminó de hacer por ejemplo terminamos de hacer la cocina las dos personas va a la una ayudar a trapear y la otra se encarga de sacar todas las cosas organizar los líquidos que todo quede bien bonito debajo de los fregaderos o donde guarden los líquidos recordemos que no es agarrar las cosas y dejar como sea puesto no siempre bien organizadito así nosotras hacemos nuestro trabajo y se hace mucho más fácil y mucho más rápido y así no nos cansamos sólo una entonces un trabajo en equipo es muy importante para que para lograr a salir a tiempo cada casa mire cómo me quedó este espejo impecable utilice agua y alcohol limpiar un apartamento pero les cuento aquí el caso ella nos da líquidos y nos tiene que dar trapos de limpieza pero los trapos de limpieza que nos da son los de ella corta cada vez las toallas y las rasgas y nos deja para limpiar y a mí no me gusta he estado dejando últimamente trapos de microfibra pero que creen siempre se desaparecen y siempre encuentro las benditas toallas así es que ordené un paquete más de toallas vienen 12 y le voy a dejar una nota compré toallas pero por favor mantenga estas toallas porque ella siempre siempre me las desaparece no sé qué hace con mis toallas si no las lava o no sé pero bueno voy a dejar estas y me habían preguntado también que se necesita para limpiar un apartamento trapos yo tengo aquí mi limpiador de vidrios mitad agua mitad alcohol una gotita de morfio yo aquí tengo morfi y agua jabón para los baños cepillos tengo de este pequeño tengo de los grandes como aquí vidrios un escurridor de agua aquí tengo en esta bolsa una extensión para no estar conectando y desconectando tengo el palito del sacudidor este polvo para las alfombras que huele bastante rico este lo compré en la tienda del dólar y tengo aquí bolsas y tengo este este chonchon también para los sofás que me gusta mucho ya les he compartido también necesitamos bueno acá en el carro ojalá y no me juzguen porque muchas juzgan tenemos la aspiradora es muy buena es aspiradora también esta sirve para la para la madera y para la alfombra pero miren lo que yo hice me estuve comprando esta parte este tubo y este cepillo estos vienen aparte lo venden en amazon lo pongo así y funciona en esta aspiradora porque porque al momento de pasar así no quiero que se vaya a rayar los béisbols con el tubo negro o con el tubo de fierro que vienen de fierro se dice con el tubo de solo quiero que vayan a dañar los béisbols entonces este es muy bueno también necesitamos un trapeador ya saben la planchita de la tienda del dólar el palito de la tienda de hondipod vales uno para trapear otro a mí me gusta tener para sacudir y eso pienso que es todo lo que necesito para limpiar este departamento y listo son las 3 y 4 minutos vamos a ver cuánto tiempo nos toma hacer este departamento que es bastante pequeño de dos baños y dos recámaras aquí están mis líquidos pero lo que me falta el clorox y otras cosas la señora me va aquí en la casa de ella entonces no necesito traer normalmente vengo acá en las mañanas como entre las 10 11 de la mañana pero ella me pidió que venga más tarde así es que vamos a hacer la casa grande ya venimos haciendo tres lugares este sería el cuarto lugar estamos llegando a las 3 y 4 minutos vamos aquí normalmente entre dos personas nos hacemos unos 40 a 50 minutos aquí tiene un baño y medio un dormitorio la oficina la sala el comedor y la cocina es un espacio abierto es bastante pequeño pero también no es muy sucio aquí vive una sola persona esta es una limpieza quincenal entonces yo siento que es bastante fácil donde más nos demoramos es en el baño principal voy a poner aquí el polvo que me gusta mucho este olor deja bastante bueno el olorcito especialmente cuando hay animalitos aunque aquí no hay pero sí me gusta ponerle ese olor porque a veces siento como que el olor a comida aquí voy a poner un poquito de morphe en el trapo y voy a pasar las partes blancas por aquí por las rieles también de las ventanas por todas estas partes me gusta mucho trabajar con el morphe porque siento que me ayuda a arrancar la grasa o la suciedad más fácil mucho más rápido bueno entonces ya casi estuvimos terminando no nos tardamos mucho como les dije tal vez será hasta las 4 a la tarde mire cómo me quedaron los los pisos utilicé morphe para los que me van a preguntar qué es morphe aquí le estoy enseñando la preparación que tengo es un poquito de morphe en una botella pequeña de agua y listo esto utilizo para limpiar todos los blancos baseballs puertas y todo terminamos y nos vamos a la casita a las 4 de la tarde y